El Instituto Nacional de Estadística hoy salió a la luz pública para indicar que es inviable, totalmente inviable pensar en un censo el año 2022, es decir, al año, 10 años después como indica la norma. La razón es que no hay condiciones, se necesita al menos 50 millones de dólares, se necesita infraestructura, equipos, no estamos preparados, se dicen desde el INE y sugieren que este censo se desarrolle el año 2024. El INE a través de su director aclaró que el Censo de Población y Vivienda estaría siendo realizado en el primer semestre del año 2024, descartó que este censo se dé en 2022. Todas las condiciones técnicas, financieras, logísticas, cumplidas a cabalidad, este proyecto puede tardar tres años y medio. El último censo de 2012 tenía un financiamiento de más de 50 millones de dólares, para 2024 superaría esta cifra. 50,5 millones de dólares, con una contraparte del TGN de 5 millones. En este momento, tomando en cuenta que vamos a hacer un proceso de modernización para la realización del censo, este presupuesto podría ser ligeramente mayor. Según estimaciones actuales del INE, la población de Bolivia ascendió a 11,5 millones de habitantes. Sobre ajustes y estimaciones de tasas de fecundidad, mortandad y otros, de aproximadamente 1.840.000 personas. El último censo de población y vivienda que fue realizado en Bolivia fue el 21 de noviembre de 2012 y cifró la población en 10 millones de habitantes, con una mayor densidad en los departamentos de La Paz y Santa Cruz.